Muy buenas, hoy empieza un juego con una historia independiente que se sitúa después de la primera película. Controlamos a un navi. La corporación militar humana conocida como la RDA lo secuestró y le ha entrenado y moldeado para cumplir con sus objetivos. 15 años más tarde vuelve a ser libre, pero siente que se encuentra entre extraños en su propio mundo. Debe volver a conectar con su herencia perdida y descubrir qué significa realmente ser navi y junto a otros clanes proteger Pandora de la RDA. Empiezo Avatar, Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 2146, 8 años antes de la pantalla de las montañas Aleluya. Interior del tutelaje de apoyo poblacional. Internado para menores navi. Buenos días. Vamos a revisar el tutelaje de apoyo. Cuando la RDA descubrió Pandora... No puedes llamarlo a descubrir cuando ha estado siempre... nos referimos a la relaciones fructíferas con los indígenas. creamos avatares como el mío para relacionarnos con los navi. Y al completar vuestra formación, vuestra misión como embajadores será... la de contactar con los clanes navi y ayudarnos a... formar alianzas. ¿Hay alguien que sepa cómo proceder? A Haldi. La RDA puede compartir sus medicinas y su tecnología. Una gran respuesta, Taylan. Director Mercer. A petición suya hemos repasado la... misión del TAP. ¿Por qué los navi querrían aliarse con vosotros? A Haldi. Alma. ¿No te haces una idea? ¿De cómo es la vida afuera, Haldi? Es implacable. Os encontramos de niños cuando el clan os abandonó. Y os dimos un futuro. Un propósito. Nuestro clan jamás nos abandonaría. Está mintiendo. Hermana, para. Si te permití conservar esa baratija, fue con la condición de que no saliera de tu catre. Dámela. Era de nuestra madre. No es una baratija. No sabes ni lo que es un collar de canciones. ¿A Harry? Solo es un cordón roto. Sé que es un mal trago, pero debes asimilar que tu madre los abandonó. ¡Mentira! ¿Conocéis las normas? Nada de contacto. Os quedáis sin cenar. ¡Director, merced! ¡Manor! ¡Manor! ¡Nor! ¡Nor! ¡Despierta! Estamos aquí. Calma. He vuelto a soñar con la noche que nos raptaron. En la base no se habla Navi. Pues cuando tú lloriqueas por las noches, lo haces en Navi. ¿Por qué te pones de parte de Mercer? El director Mercer nos salvó. ¡No! Taylan, nos privaron de nuestra familia. Somos retoños arrancados de raíz. Puede que no recordemos nuestro origen, pero aún podemos crecer. ¡Fuera en Pandora! Ni siquiera recuerdo lo que decían las canciones de nuestro clan. Podemos cantarlas aún sin palabras. No pueden despojarnos de nuestras raíces. Debemos hacer algo antes de que sea tarde. Ahora somos más fuertes que ellos. Lo noté con Mercer en clase. Podemos ponerle fin esta noche. Tengo una idea. Nos vamos a casa. Bien hecho, Taylan. Bien hecho, Taylan. Démonos prisa. Solo podemos respirar su aire unos minutos sin las máscaras. Los encontramos. Me habéis decepcionado. Os proporcionamos una vida de ensueño y la desperdiciáis. No queremos tu vida de ensueño. Nuestro sitio está afuera. No, vuestro sitio está aquí. ¿Tenéis idea de cuánto hemos invertido en vosotros? ¿Eh? Os salvamos. Os dimos un hogar. Una identidad. Ya tenemos una identidad. Somos nabos. ¡No! ¡Sois lo que os he hecho! No, recordamos las palabras. Pero podemos cantar las canciones de nuestro pueblo. Callaos ya. He dicho que os calléis. Bien, nos vamos a casa. Te lo advierto, Ahari. Como des un paso. Venga, Taylan. Vamos a casa. ¡Para de una vez! ¡Para de una vez! ¡Para de una vez! Ocho años después, Turuk Mako y los O-Matikaya se alzan contra la RDA. Pues hoy seguiremos hablando acerca de la economía terrestre y las leyes de oferta y demanda ¿Por qué tenemos que usar armas humanas? Nor, ya lo hemos hablado, Pandora es un lugar muy peligroso Apenas hemos visto Pandora, ¿cómo vamos a saber de qué protegernos? Cortés, tengo que hablar contigo Hay órdenes de la puerta del infierno, nos van a evacuar de Pandora Quiero que cojas unas cosas antes de... Que cunda el pánico ¿Cómo? Oye, hemos perdido Pandora Un piloto de Avatar llamado Jake Sully se ha vuelto nativo y ha sublevado a los Nari Por eso no puedes fiarte de ninguno Quiero que recojas tus cosas y que vuelvas a tu maldito cuerpo Se acabó el teatro Muy bien, coged vuestras cosas Eh, Cortés, yo me encargo Vete ya Sabéis que... ¡Seguidme! ¡Rápido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! Entra ¿Qué estás haciendo? Estarás a salvo ¿Mercer nos abandona? Ya no le servimos de nada No, no me lo creo ¡Venga a esconderse! Déjanos ir Podemos con ellos ¡Huiremos! ¡A Pandora! Hay soldados por todos lados No avanzaréis ni un paso Es nuestra oportunidad de ser libres No Es vuestra oportunidad de sobrevivir ¿Qué pasa contigo? Solo vais a dormir Durante un rato Enseguida despertaréis, ¿vale? ¡No! ¡No! Vale, esto es la configuración del aspecto del personaje La cara Son todas muy parecidas El pelo Está bien El color apenas cambia, ¿no? Es que no noto la diferencia entre estos tres colores de pelo Y la piel El único que cambia Unos puntos brillantes que tiene No veo tampoco la diferencia Ah, mira, esto sí Ahí quizá hay diferencia Pero da igual, los patrones son tan parecidos que... Tú me has ayudado Y ahora yo te ayudaré Quédate donde se te necesita Vale Tú me has ayudado Este con este Y masculino Quédate donde se te necesita La cara No sé si cambiarla Ah, se queda como está Ah, sí se queda Lo lograste Creía que os había perdido A todos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Has estado durmiendo Un rato bastante largo O el Naticamé ¿Tienes que pincharlos así? Si pueden andar, que anden A los demás hay que dejarlos La RDA se ha ido ¿No? Y vosotros Nos dejasteis aquí La gente del cielo ha vuelto Saren Tu ¿Saren Tu? Nunca me habían llamado así Ese es tu clan Uno muy poderoso Creíamos que habíais desaparecido Pero Esta caminante de sueños Pensó que era mejor encerraros Te lo explicaré de vuelta Por ahora Relájate Tu cuerpo sigue despertándose ¿Están? ¿Están todos bien? Estoy aquí Nor y Taylan también Estamos a salvo Nos vamos ¡Por fin! Está sucediendo de verdad Vamos a salir ¡Juntos! ¿Por qué está todo tan diferente? ¿Podemos darnos prisa? La RDA está de camino Ya charlaréis luego Ven Come Tienes que recuperar fuerzas Hemos encontrado raciones Hemos encontrado raciones en la cantina Habrá más Creo que hay más Vale Encuentro algo de comina En la cantina A ver Resumen Esto ocurre Por aquí Por aquí Ocurre justo después Bueno, justo después No lo sé Porque lo que hemos visto antes Si es justo después de La película de Avatar La primera película de Avatar Pero luego hemos estado durmiendo No sé cuánto tiempo Hemos estado durmiendo Raciones de comida Recuperar energía Ingiere comida Para recuperar energía Medidor inferior Esto permite que la salud Medidor superior Se regenere automáticamente Mantén Q Para abrir la rueda de alimentos Y mantén F Para consumir la comida Vale Me reina el 50% La comida Vuelve con Alma Está en la criocámara Junto con los demás Los niños Están vivos Cortez Siempre pensó Que hacíamos Mascotas No soldados Deshaceraos de ellos ¡Que no escapen! Escapa Delta No te hable ¡Mustad otro camino! ¡Tirad un rodado! ¡Que no escapen! ¡Matad a todos los Nari! ¡Hende! Están cerrados por aquí Para saltar más alto Más lejos Mantén pulsado el espacio Y es un salto cargado ¿Vale? Golpear Y es un salto cargado Por aquí ¡Por aquí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Anda, anda! ¡Cambio de posición! Ha sobrevivido. Por aquí. ¿Estás bien? Vale, escapar del TAP, hecho. Habla con el navi. Ten, toma esto. ¿Una radio? Ponte el auricular. Está en nuestra frecuencia. Has estado ocupado. Te fuscafan a ti. Pero dieron conmigo. Tienes que irte. ¡Vamos! ¡Espera! ¿Cómo te llamas? Solek. Uno de los últimos de mi clan. Estoy aquí para que no seas el último del tuyo. Sigue. Rápido y en silencio. ¡Vamos! ¿Puedes oírme? ¡Te oigo! Hay soldados por todas partes. Cálmate. Respira. Busca una salida. Vale, no hay comida. Bueno, todavía tengo una de comida, una ración. No hay comida, no hay comida. 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 No hay comida. No hay comida, no hay comida. Es uno de esos... Ay, no sé cómo lo llaman en la película. Esos robots donde iban dentro los humanos. ¿Solek? ¿Me escuchas? ¿Dónde están los demás? ¿Han salido? De eso me estoy ocupando. ¿Tú estás bien? Sí. Por ahora. Yo me encargo de los demás. Tú, Afanza. ¿Ahora por dónde? Ahí no... Aquí. Dijilo. Si te agachas, los enemigos les costará más detectarte. Cuando te detecten, aparecerán los indicadores de detección que se irán llenando. ¡Azules! ¿Seguís como examinar azules para pasar un día entretenido? ¿Os traigo un regalito? Seguro que cuela. Cuando me aprendí voluntario aquí, creía que iba a ser más divertido. ¿Por qué poco? ¡Que no escapen! ¡Disparad a matar! Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Intento ponerme de pie en sitios bajitos. Se da un cocorrón. La puerta del gimnasio está cerrada. A ver cómo la cruzo. ¡Concéntrate! Preparad. Encuentro el modo de abrir la puerta del gimnasio. Ya está. Listo. ¡Quién sabe! Si los enemigos se acercan demasiado, podrá golpearlo. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Pero qué? ¡Me disparan! He salido del gimnasio. Bien. Ahora ve a... ¡Zulek! Vale, tenemos que estar ya cerca de la salida porque aquí ya hay vegetación. Y tiene que haber pasado tiempo. Tiene que haber estado bastante tiempo en hibernación. Porque no creo que esta vegetación haya entrado en un mes. Esto lleva así bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo dormimos? Justo. Eso. Lo que yo estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo han estado durmiendo? ¡Solek! ¿Puedes oírme? Te tengo. ¿Qué tienes, Jardín? No hay de qué preocuparse. No dará la guerra que dio su hermana. ¡Asesino! Y mira dónde acabó. Una pena. Eran tan útiles, pero ya no hay embajadores navi. Solo obstáculos navi. ¡Corre! Vale, seguimos. Creo que llega hasta allí. ¡Solek! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Qué poco ha faltado! ¡Solek! Vale, eso es el exterior. Así que sí que estoy cerca ya. Vale, eso es el exterior. ¡Solek! 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 Gracias por ver el video